Difícil pensarlo Y más asimilarlo Que ya no puedo más quererte Y es hora De que te olvides De todos los recuerdos Que pasé junto a ti Y ya no puedo Seguir así Me está doliendo Pensar en ti Y ya no quiero Es como querer Alcanzar Una estrella Tan bella Sin despejarme Del suelo Pensar en ti Soñar contigo Se hace Se hace Por consecuencia En mi vicio Y el tiempo Me dice Y me repite Que ya Es momento Es momento De despedirme De mi vida Y de ti Y ya no puedo Seguir así Me está doliendo Pensar Pensar En ti Y ya no quiero Es como querer Alcanzar Una estrella Una estrella Tan bella Sin despejarme Del suelo No Que ya no puedo Y ya no puedo Y ya no quiero Es como querer Alcanzar Una estrella Tan bella Sin despejarme Del suelo Amor